No tengo novia, no tengo amigos, no tengo a nadie, nadie quiere estar conmigo. La soledad es mi castigo, ya te digo. No tengo clase, no tengo estilo, no tengo encanto, me dicen mis enemigos. Y mientras me miro el ombligo, ya te digo. Ya te digo lo que quieras oír, ya te sigo. A donde quieras ir, llévame contigo, ten compasión de mí, hace siglos que no ligo. Ya te digo. A donde quieras ir, llévame contigo, no te vas a arrepentir, o a lo mejor sí. ¡Gracias!